El director municipal del Implan dio a conocer que hasta el momento ha sido aprobado por la junta de gobierno el presupuesto para el 2014 que será de 8 millones 600 mil pesos los cuales serán utilizados para dar continuidad a diversos proyectos e iniciar otros como lo son dos proyectos urbano arquitectónicos como parques lineales tanto en la cañada de los perros en San José del Cabo y en el boulevard Constituyentes en Cabo San Lucas. Horacio González Andujo, director municipal del Instituto de Planeación, comentó que hasta el momento ha sido aprobado el presupuesto y el plan de trabajo por la junta del gobierno del propio Implan y en su momento también se presentó al Fideicomiso de Obra e Infraestructura Social, quien es también quien aprueba el techo financiero. Bueno, hasta ahorita digamos ha sido aprobado el presupuesto y el plan de trabajo por la junta de gobierno del Instituto Municipal de Planeación, en su momento se presentó también al Fideicomiso de Obra e Infraestructura Social, que es también quien aprueba el techo financiero para este instituto y finalmente está digamos puesto a consideración para su discusión y en su caso aprobación por parte del cabello. Es un presupuesto que va obviamente ligado a un plan de trabajo, un plan de trabajo también muy ambicioso en donde bueno se reflejan unos logos que ya se tienen dentro del 2013, en algunos casos hay continuidad de proyectos y en otros casos son nuevos proyectos que se están haciendo. Bueno, mira, entre los proyectos para el 2014 que se están planteando es por un lado la conclusión del Plan Subregional de Cabo del Este, el Atlas de Arriesgos Municipal, también su conclusión, los esquemas de desarrollo urbano para las delegaciones municipales, cuatro planes maestros, el subcentro G20, el contexto de desarrollo de Zacatal, las reservas territoriales de San José del Cabo y Cabo San Lucas, estas últimas como esquemas urbanos y financieros que permitan conformar un expediente técnico de gestión para la adquisición y desarrollo de reservas bajo el enfoque de desarrollos urbanos integrales y sustentables. El presupuesto tiene dos apuntadas, un apartado operativo de 5 millones 600 y un apartado como techo financiero, digamos para gestión de recursos para planes y programas parciales de 3 millones de pesos. En total, las sumas son 8,2 millones de pesos.